El chico estaba atrapado y el monstruo estaba ahí. Esperándolo. ¿Es normal que te gusten tanto los monstruos? Me hacen sentir que no soy el único raro. Los monstruos no existen. ¿Crees que los monstruos existan? Pues para tu bien espero que no. Mis Rojas será su nueva maestra de inglés. Good morning, students. Conmigo no hay tareas. ¿Nos vamos a divertir? Monstruo come niños. Tienen ojos enormes y clientes pelosos. Voy a demostrarles que Mis Rojas es un monstruo. Cómete tu chocolate. Todos están hipnotizados. Necesito que confíen en mí. ¿Están listos? Hagan lo que hagan, no van a poder conmigo. ¡Mitán! Mis Rojas es un monstruo. ¡Mitán! Mis Rojas es un monstruo. ¡Mitán! 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 ¡Mitán!